Bueno, bienvenidos una vez más. Ya estamos promediando esta mañana de productividad, de innovación. Y llegó el momento de hacer foco en la innovación. Ahí nos vamos a meter. Para eso estoy con Javier Martínez Álvarez. Él es el presidente de Tenaris Cono Sur. Y también estoy con Givert Englubian. Él es cofundador de Globant y también presidente de Endeavor Argentina. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar acá. Antes de meterme a hablar unos minutos con ellos, de meternos juntos a hablar de innovación con ellos, los invito a ver a una pyme innovadora. Una pyme que nos inspira. Que en el año 2002, 2003, creo que fue que ganó MacTec el premio Tenaris a la innovación. Conózcanla con nosotros. Emprender en Argentina es siempre una aventura. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Es extraordinario pensar que en Argentina se puede hacer esto. Nosotros creemos que nuestra empresa va a hacer eso toda la vida. Va a agregar valor permanentemente mediante la innovación y atreviéndose a desarrollos que sean inéditos. Nosotros empezamos a construir la primera máquina en un galpón de 800 metros en Venado Tuerto. Para cuando terminamos la máquina, nos dimos cuenta que no salía por la puerta. Fuimos innovando en el camino. Protegemos nuestra industria con innovación permanentemente. Nosotros siempre nos presentamos para participar en todos los premios que podemos. Son cartas de presentación, confirmaciones de que estamos en el camino correcto, apostando al desarrollo de la industria nacional. Creo que hay que atreverse. Creo que hay que generar ese espíritu de ser suficientemente intrépido como para poder plasmar ideas innovadoras y después poder llegar a mostrarlo y contagiar el mayor entusiasmo. Yo convoco a todas las pymes innovadoras a que se acerquen y que busquen a aquellos que sean los mejores. Desde nuestro punto de vista, el premio Tenaris es claramente una de las mejores vitrinas donde podemos decir como país que somos capaces de construir este futuro. Este año, un fuerte aplauso para MacTec. En un rato vamos a conocer a los ganadores de los premios de este año. Hubo un récord de aplicaciones, cuatro veces más que el año pasado. Así que bueno, vamos a conocerlos. Pero primero, vamos a charlar un poco de innovación. Y si les parece una cortita y contundente para arrancar, ¿qué es innovar en las compañías de ustedes? Bueno, primero aclaro para nivelar la cancha. Gibbert se vino en moto, zapatillas y camisa. Yo en auto de traje, pero los dos somos innovadores. ¿Qué es innovar? Yo te diría que para mí es una manera de ver tu negocio y tu empresa. Si yo pienso en Siderca, desde sus inicios, en Tenaris, no hay duda que esto está en el ADN inicial de la empresa, desde su fundador, en la década del 50. Esta idea del emprendedor que va permanentemente repensando su negocio está en el origen mismo de la compañía. Ayer me tocó hacer una muy linda presentación y justamente veía cómo cada 5 o 10 años Siderca, Tenaris, la conocemos como Tenaris, se iba reinventando, con una planta nueva, con un proceso nuevo, ya más recientemente con la incorporación de su centro de investigación y desarrollo, con sus científicos, con sus desarrollos de productos, sin duda que estuvo en la esencia y es lo que a nosotros nos ha dado aire abajo de nuestras alas para seguir creciendo constantemente. Entonces creo que es una manera de ver tu negocio por un lado y por otro lado te diría que es un imperativo. Para relacionarlo con la presentación anterior que veíamos espectacular de Vaca Muerta, yo le comentaba a Gilbert cuando estábamos antes charlando cómo el desarrollo del shale ha revolucionado la industria petrolera, está destrozando paradigmas en esa industria izquierda y a derecha y cómo esto nos obliga a nosotros permanentemente a reinventarnos. Aún en la empresa nuestra, muy seteada en los mercados internacionales, el shale nos está empujando a cambiar la manera en la que dialogamos con nuestros clientes. La industria petrolera, que era una industria que medía su vida, sus entregas de producto en meses y semanas, hoy lo hacen horas y creo que un poco tiempo en minutos. Un imperativo, diría. Iber. Interesante. Bueno, disculpas por estar así, pero vengo de la oficina. Así que, mirá, para mí innovar es la capacidad de estar siempre pensando diferente y generar las condiciones para poder llevar esas ideas a algo real, algo que tenga impacto. O sea que hablamos de una cuestión más conceptual, de poder mirar un problema, tal vez cuando yo miro un problema muy de cerca no lo veo, no tengo la posibilidad de discernir esas diferencias, pero cuando lo mirás desde lejos es otra cosa. Y también, bueno, en cómo generás esas condiciones para que no solamente una persona, vos hablabas de los científicos, de los ingenieros, yo, cómo generás las condiciones para que toda la gente interna y dentro y fuera de tu empresa te ayude a innovar. Nosotros, me acuerdo que nuestros trabajos iniciales con los grandes jugadores en Silicon Valley nos hicieron ver que posiblemente iban a haber otras compañías que iban a estar desafiadas por este mundo digital y los íbamos a tener que ayudar. Entonces, cuando empezamos a ver esto, recuerdo que charlé con un amigo que me dijo, che, vos tenés que pensar bien a qué negocio te dedicás. Y yo digo, pero yo estoy haciendo, estoy desarrollando software para consumidores. No, no, pensá de vuelta. Y me dice, mirá, Jerry Bruckheimer, productor de La Roca, dice que él está en el negocio de la teletransportación. Y entonces yo digo, a ver, contame más. Y le digo, mirá, él está en el proceso de llevar a alguien de la audiencia a un mundo de acción y fantasías y de volverlo sano y salvo al final del espectáculo. Y me encantó. Y tiempo más tarde lo llamo y le digo, mirá, ya sé a qué me dedico. Y me dice, ¿a qué? Y yo le digo, al fitness. No parece, pero me dice, explícamelo. Y yo le digo, mirá, nuestro objetivo es ser una compañía que va a ayudar a nuestros clientes, a nuestros globers y a los países donde Globante opera, a estar en buena forma para seguir siendo competitivos en un futuro que va a ser muy desafiante debido a la exponencialidad de la tecnología. Y cuando vos tomás esa distancia, decís, wow, empiezo a ver un montón de otras cosas que antes no veía y que tengo que hacer. Y tengo que empezar a generar un ambiente para que toda mi gente pueda adaptar, pueda expresar sus ideas, pueda entender el problema que tenemos enfrente y colectivamente hacer sentido y poder ser una organización cada vez mejor para poder proveer estos servicios. Así que, bueno, es un trabajo para mí, te diría, de ingeniería social, el innovar. Es un ejercicio súper interesante. Como líder, me parece, es algo súper interesante, muy, muy atractivo. A simple vista podríamos decir que Globo Antitenare son dos empresas de una matriz muy distinta. Una empresa de una industria global, una desarrolladora transformadora digital, no vamos a decir desarrolladora de software, porque creo que es una transformación digital mucho más amplia. ¿Qué aprenden de la gestión de la otra entre ustedes? Yo te diría, déjame encontrar puntos en común y aprendizajes. Yo le contaba a Giver que estaba macheteándome en la página de ellos, viendo el perfil de él y de la compañía. Y creo que desde ya esta mirada global está metida en las dos empresas. Siempre creo que nos imaginamos desde el momento uno como el mundo es nuestro lugar, no solo la Argentina. Y yo creo que es muy interesante este punto en común porque es particularmente relevante para el momento que está viviendo el país. Estos cambios macroeconómicos que se han dado, la devaluación, al final que no hay duda que trae desafíos en algunos lugares, pero también es una oportunidad. Uno puede ver este momento como una oportunidad para muchos de los que están acá sentados de salir al mundo, de exportarse. Ahora esa oportunidad de la exportación que está metida en este patrón común que nosotros tenemos, no es sostenible si uno no la concibe como un proceso largo, con una mirada innovadora y de cambio. Entonces me parece interesante esta reflexión. ¿Qué miro yo de cosas que me gustan de Globant y de otras empresas que están en el sector? Seguro colegas tuyos de Digital House y demás. Me encanta la irreverencia con la que miran el negocio de ustedes y la velocidad de cambio que se imponen en el negocio, que yo creo que son dos elementos muy interesantes para que los tomemos nosotros. Nosotros nos estamos sin duda enfrentando como industria, es un mundo cada vez más cambiante y se nos impone esta agenda de repensar nuestro propio negocio con cierto desparpajo y también empujar y tomar estas dinámicas de cambio tan rápidas que tienen ustedes también. Para mí, yo creo que lo más importante que nos dio el grupo Techinta a nosotros es la inspiración para crear nuestra compañía. O sea, pocos saben que sentados en un bar con 5.000 dólares y la bendición del barman hace tan solo 15 años, nosotros decidimos plantear dos grandes, dijimos vamos a tomar dos grandes banderas. Una, vamos a poner bandera de lo que Argentina y de Latinoamérica, en ese momento el sueño era latinoamericano, después creció a ser global, de aquello que podemos hacer y particularmente lo vamos a hacer en un país donde la multinacional sobreviviente más joven ya tiene 50 años de edad y este chinta. Y cuando vos lo mirás de ese punto de vista, decís, realmente para poder hacer algo de eso, tengo que pensar en el largo plazo, o sea, esto es algo que va a dar sentido a nuestras vidas y vamos a hacer algo que realmente valga la pena. Tenemos que prepararnos para hacer ese camino, tenemos que generar un entorno de trabajo que sea amigable, que donde podamos, realmente nos guste hacer eso. Tenemos que no tomar atajos, o sea, vamos a tener que generar una organización que cumpla con las reglas, que sea global, que vea el mundo como su territorio. De hecho, una de las cosas que hicimos fue, el primer día dijimos, no le vamos a vender a nadie en la Argentina. Pasaron muchísimos años hasta que en algún momento decidimos, bueno, ahora creo que podemos empezar a trabajar con algunas compañías en la Argentina. Y de alguna manera eso te pone en el ADN de tu compañía, el gen de la ultracompetitividad. O sea, un mercado, tal vez nosotros pensábamos que los mercados de afuera eran grandes, que eran lejanos definitivamente, que hablaban inglés y un montón de cosas que podíamos ver desde afuera. Lo que no sabíamos era que estos mercados eran extremadamente meritocráticos, donde no existía la lógica del amiguismo, donde teníamos que ser buenos para poder ganar. Y creo que eso fue algo que aprendimos en este, apenas nos empezamos a hacer en una compañía global. Así que para mí el grupo de Chint es inspiración plena. Claro, en el ADN de la inspiración de Globante. Y otra cosa que te diría que veo es, nosotros admiramos mucho al grupo por su capacidad de generar equipos de management increíbles, que generan una compañía global y que ejecutan en todo el mundo. Hoy estamos en casi 15 países, y somos una gran escuela. O sea, nuestro objetivo ahora es ir a buscar a la gente que tenga la actitud correcta y a tomar bajo nuestra responsabilidad la capacidad de desarrollarlos. Y creo que eso es algo que Chint ha venido haciendo durante décadas. Cuando tienen la universidad, cuando tienen esto, piensan en el largo plazo. Y me parece que esas son cosas donde definitivamente lo aprendimos ustedes. Guibert, hablabas de hace 15 años, año 2003. Hoy ya están en 15 países, son casi 8.000 personas. Pero en ese momento pasaron de 3 a 50. ¿Qué decisiones tomaron ese año que los hacen ser la Globants de hoy? Cuando eran una PyME, como muchísimas de las que están hoy acá. Me parece importante, porque siempre digo, si vos aprendés a llevar tu compañía de 1 a 50, después el resto más o menos se replica. Ahora, ¿qué podría identificar? Primero, una gran ambición de crear algo en el largo plazo. Es decir, mirá, esta va a ser una compañía que va a cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Muchas veces los emprendedores dicen, mirá, yo puedo ser competitivo siempre y cuando, en estas condiciones. Por ejemplo, no pagando mis impuestos, teniendo un empleado negro. Esas son cosas que en nuestra cultura están totalmente fuera de lugar. O sea, miramos algo a largo plazo, queremos crear una compañía donde la gente pueda sumarse. Segundo, una cosa fue plantearnos objetivos y ejecutar con mucho énfasis para llegar a esos objetivos. Me acuerdo, en el VAR, una de las primeras charlas que teníamos, uno de mis socios dice, este año vamos a facturar 500 mil dólares. Y yo debo reconocer que miraba para atrás y digo, ¿cómo lo sabe? Porque yo vengo también de una empresa familiar, de mis viejos, yo vengo de Mar del Plata. Si el tiempo sale, si hay sol, y vendemos más. Si viene gente, y vendemos más. O si llueve, vendemos menos. Pero, ¿cuánto íbamos a vender? No lo sabíamos. Pero ni siquiera existía el ejercicio de decir, mirá, nos vamos a poner este. Lo que ahí aprendí fue, nos ponemos un objetivo y ese objetivo no se discute. Y durante los últimos 15 años hemos venido creando una compañía que crece todos los meses y no fue fácil, y no fue la receta del día 1 la que nos llevó hasta el día 15, hasta el año 15. O sea, han sido recetas que nos han permitido adaptarnos. El otro tema es decir, yo no voy a ser un resultado de la macroeconomía. O sea, yo voy a dedicarme a hacer una compañía que primero sea buena, aprovechamos la ventaja de oportunidad de la devaluación en ese momento, dijimos, vamos a vender y conseguimos nuestros primeros clientes. Pero siempre vemos nuestro negocio con bifocales. Y decimos, mirá, en el corto plazo tenemos un dólar atractivo, en el largo, en Argentina nos gusta comer churrasco, no vamos a tener la capacidad de competir contra China, contra India. Por gusto no vamos a poder ser. Entonces, tenemos que ser una compañía ultra premium. Y eso, hoy somos de las compañías públicas, somos creo que la más alta de todas las compañías así globales en términos de cómo cobramos por nuestros servicios, porque nos hemos posicionado muy bien. Entonces, eso nos da cierta perspectiva. Y la otra es pensar, ya no solo en exportar, pensamos en ser globales. O sea... ¿Alguna vez dijiste, nos autoinfligimos la necesidad de ser globales? Totalmente. En global. Sí. Creo que el ser global te vacuna un poco contra la Argentina. ¿No? O sea, si querés una vacuna contra la Argentina, tenés que ser global, tenés que pensar global. Y siempre y cuando vas a generar equipos locales con un montón de externalidades positivas sobre nuestro país, porque vamos a poder conectar nuestros equipos de management y van a poder liderar en oportunidades que nunca hubieran visto. Vamos a saber bien qué es lo que nuestra gente tiene que aprender. Y un montón de cosas y de externalidades positivas. Pero no necesariamente tenemos que pensar que yo tengo un negocio que va a existir siempre y cuando el ambiente que rodea mi casa va a ser el propicio. No, no, no. Bueno, nos hemos puesto desde el día uno la obligación de ponernos en un avión y estar separados de nuestras familias mucho tiempo, pero lo hacemos con la sonrisa de ver realmente esto es algo lindo y estamos generando oportunidades. Yo todavía me pellizco cuando me entero por Twitter que acabamos de abrir una oficina en un país que ni siquiera yo me había enterado. Y eso es porque vos generaste las condiciones para que la gente se anime a pensar como si hubieras pensado vos. Así que, bueno, en principio te diría, me dijiste, para mover de unos 50 y un gran sueño, un equipo fundador sólido que comparta las mismas aspiraciones y mismos valores, buscar una oportunidad gigante, no grande, gigante, y generar desde el día uno una cultura donde vos vas a ser el primero en promoverla. O sea, nosotros hablamos mucho de una cultura donde damos muchísima autonomía, donde les decimos, somos muy transparentes, estamos todo el día contándole a la gente, mira, este mes no hacemos los números, este día, sí, lo sabe todo el mundo en la compañía. Muy distinto a una pyme. Si vos no podés, tu primer trabajo como emprendedor es replicarte a vos mismo. Y para que eso sea viable, tenés que tener un gran sueño que contarle a tu gente y la apertura para decir, mira, esto es así, es todo lo que vos ves. Acá tenés todo esto, ayúdame a pensar cómo lo podrían hacer mejor. Entonces, bueno, replicarse es fundamental para llegar de los 0 a los 50. De los 3 a los 50. Sí, 4 a los 50, somos 4 fundadores. Es verdad, 4 a 50. Javier, muchas veces cuando me toca hacer notas de innovación en las pymes, lo que más escucho es, ¿cómo querés que innoves si estoy apagando incendios? ¿Cómo querés que innoves si estoy viendo cómo voy a pagar o cómo vamos a hacer con los dispuestos o la coyuntura? ¿La innovación es una cuestión de bolsillo? Mira, déjame decirte que esta reflexión que vos hacés a mí me pasa adentro de Tenaris, porque al final hay mundos adentro de la empresa donde la gente me dice, bueno, Javier, yo tengo que encargarme de la producción. ¿En qué momento querés que innoves? Entonces, la verdad que siempre tenés un motivo por el cual no innovar. Ahora, yo estoy absolutamente convencido que sí se puede innovar y que, como decía antes, es un imperativo absoluto. Y creo que no tiene que ver con bolsillo. Yo creo que tiene que ver, me parece que Gibber dio algunos ejemplos interesantes, es un tema de actitud. Y me encanta que nos haya hecho esta entrega hoy junto con Endeavor, con Gibber, porque sirve el propósito de provocarnos. Que yo creo que al final provocarnos y inspirarnos es un poco la idea que tiene este programa y este evento de Propymes. Provocarnos a ver qué podemos hacer distintos. Y yo les puedo contar un montón de ejemplos de cosas que hemos hecho en este último año distintas en Tenaris. Nosotros ahora tenemos una herramienta fenomenal, con un móvil podés ver un trabajador, lo que hizo, cuán capacitado está en un mundo de 6.000 personas. Esto te permite acercarte al individuo, a cada operario de una manera distinta. ¿Puede una PyME replantearse cómo se vincula con sus trabajadores desde ya? ¿Puedo repensar como PyME cómo estoy atendiendo a mis clientes? ¿Qué medio utilizo? Acá hay un montón de PyMEs, algunos señores con pelo más gris, pero también hay un montón de las nuevas generaciones que empiezan a meterse en la empresa. Y bueno, acá hay una linda oportunidad. ¿Cómo viene manejando el viejo? ¿O el abuelo, la compañía? ¿Qué puedo yo traer nuevo? ¿Cómo puedo repensar cómo hago la contabilidad? ¿Cómo atiendo a la gente? ¿Cómo vendo? Si yo pudiese provocarlos o invitarlos a que cuando salgan de acá, vuelvan a sus plantas con todo el esfuerzo y la dificultad que sabemos que es hacer industria en este país, en este país que nos cambia tantas veces las reglas de juego, no hay duda que creo que es el mensaje que nos deja también una empresa como Glomant y Givert, es que trabajando en la innovación, en repensar nuestras empresas, le daremos una solidez, y ¿cómo era la frase de Givert? Me vacuno. Me vacuno contra la coyuntura. Es muy titular esa, Givert. La tiraste y alguno lo va a agarrar porque es muy titular. Javier, lo que decís está bueno porque nos permite repensar la palabra innovación. Muchas veces ligamos a la innovación solo a la tecnología, como si solo se pudiera innovar mandando cohetes a Marte con Elon Musk. Y parece que innovar también es repensar la manera en que quizás estudiamos, como la escuela técnica que ustedes tienen, cómo nos estamos formando para el futuro, o el programa Start Me Up de Glomant, donde todas las personas se sienten motivadas porque tus pares te dicen cuando hiciste algo bien. Entonces quizás si todos pensamos a la innovación así, es más concreta y más cercana. Seguro. Bueno, ahí estaba el caso, creo que era Mauro, el chico que habló en el video de Vaca Muerta, y él decía, bueno, yo tuve que cambiar la manera en la que capacitaba a mi gente. Bueno, ¿cómo capacito? Y esto lo puedo hacer mañana distinto. Tengo que invitar a algún especialista, los tengo que llevar a hacer un curso. Innovar está en todo lo que hacemos cada día en nuestra empresa. Givert, ¿qué patrones de innovación ves en las compañías con las que trabajás? Si alguien se quisiera llevar una receta, ¿cuáles son los patrones que ves en las compañías que más innovan? Bueno, es súper interesante lo que decís. Vivimos un mundo en el cual hoy la tecnología es lo que está acelerando todo. Hoy las compañías están enfrentando triple desafío. Una nueva fuerza consumidora que ya te demanda, no solamente que seas mejor que tu competidor. Te dice, che, yo vi esto en Uber, ahora me gustaría que vos lo hagas. Una nueva fuerza laboral que va a pivotear hacia organizaciones que te entreguen transparencia, propósito y la capacidad de acelerar tu desarrollo profesional. Si no, ni siquiera se van a molestar en trabajar para vos. Y nuevos tipos de competidores. Esos competidores que antes vos creías que vendían libros, pero ahora te venden inteligencia artificial y en algún momento van a hacer exploración espacial. Entonces, es un gran desafío. Y ahí me parece que hay varias cosas que hay que pensar. El primero es, las compañías creen que deben ser una compañía de software. Todo el mundo se cree que ahora tiene que ser una compañía de software. Es muy difícil ser la mejor en lo que vos haces y el mejor desarrollando software. Otra de las cosas que veo, las compañías que son exitosas, es que ponen la acción antes que el pensamiento. O sea, se declaran humildes y empiezan a iterar sobre determinados experimentos. Silicon Valley es conocidísimo por eso. O sea, mientras estamos hablando acá, Amazon lanza software a producción una vez cada seis segundos. En Etsy, que es un retailer online, el perro de la oficina aprieta, pone su palma sobre un teclado que tiene el piso y manda software a producción. O sea, estamos viviendo en mundos muy diferentes. Entonces, el poder explorar y ser céntricos en el usuario es fundamental. Entender qué es lo que necesitan. Tal vez no necesito hacer lo mismo que mis competidores, tengo que focalizarme en lo que el usuario necesita. Tengo que ser capaz de armar equipos y de armar equipos multidisciplinarios. La diversidad trae mucha innovación. Y tengo que tener determinadas métricas para medir aquellos experimentos que hago mientras intentan competir con mi negocio habitual. O sea, Google tiene su buscador y la venta de publicidad es su gran estrella, pero seguramente se toma el trabajo de desarrollar otros experimentos, en los cuales algunos fallarán, otros funcionarán, pero está bien. Entonces, darse el lujo de hacer esto y pensar que a partir de ahora la tecnología nos permite un vínculo con nuestros consumidores 7x24 que no es algo discreto. Yo digo que ya no es más la tecnología como crear un robot, es como tener un bebé. Lo vas a alimentar y si está bien nutrido va a crecer. Entonces, hoy en día, cada uno de nosotros tiene entre 60 y 90 aplicaciones en su teléfono y muchas de ellas se actualizaron esta última semana, inclusive aplicaciones que han sido desarrolladas y las tenemos hace 10 años en nuestros teléfonos. O sea que estamos viviendo en medio de un flujo continuo de funcionalidad de aquellas compañías más innovadoras hacia nuestros teléfonos y hacia nuestras vidas. Y me parece que hay un tema ahí importante. Y bueno, el otro tema, sin duda, que vos tocaste es el tema de que este es un problema humano. No es tecnológico, es mayormente humano. O sea, nuestras organizaciones son burocracias, jerárquicas, silos, hay aversión al riesgo, hay desalineamiento de objetivos. Tenemos sistemas para todo lo que es un número frío. Tenemos sistemas para comunicarnos, para un email, para un chat. Ahora, ¿qué hacemos como humanos con la tecnología? El otro día yo veía a mis hijas que estaban todo el día haciendo así a la mañana en el desayuno. Estaban en Instagram, ¿no? O sea, de alguna manera, hoy, si a cualquiera de ustedes les digo que se les está acabando la batería en este momento, ¿qué empiezas a sentir? Angustia. Angustia. O sea, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro teléfono celular es un órgano que está conectado a nuestras emociones y que nos trae la tranquilidad de sentirnos parte de algo, de no perdernos algo, de estar al tanto de dónde están nuestros seres queridos. Y ese es un órgano irreemplazable. Ahora, ¿qué uso hacemos de las emociones dentro de las organizaciones? Nada. ¿No es notable el gap entre eso? Bueno, por eso desde hace una década hemos estado trabajando en esto de digitalizar emociones, de permitir que la gente se conecte con otras, expandir nuestra habilidad de conectarnos, de descubrirnos, de socializar con más gente. Y me parece que es una parte donde la tecnología tiene que ayudar a la humanidad de las organizaciones. Porque si no, va a ser muy difícil hacer este cambio del mundo analógico al digital cuando ya tenemos organizaciones que ya tienen sus usos y costumbres, han venido trabajando, tienen una forma que les ha funcionado hasta ahora, pero no necesariamente en el futuro. Así que ser líder en este mundo es muy diferente. Y así como hemos visto un montón de movimientos como el Me Too o como lo que ha pasado en Francia este fin de semana, que son movimientos donde la gente empoderada de tecnología sale a hacer cosas que por ahí empiezan a, que nos desafían, es decir, ¿qué está pasando? Tenemos que pensar que la tecnología, el uso de la tecnología dentro de las organizaciones tiene que variar, tiene que cambiar radicalmente para empoderar a todo el mundo. Y poner a la persona en el centro. O sea, así como ponemos, somos, yo digo que vivimos una época de organizaciones reversibles, transparentes. No podemos ser distintos para afuera que para adentro. Aquello que queremos hacer con nuestros consumidores, que es ponernos en el centro, tenemos que hacer con nuestros empleados. Y tenemos que ser tan genuinos para adentro como para afuera. O sea, es un hermoso momento, me parece. Un gran desafío. Bueno, Javier, para cerrar también, si querés compartir algo de la innovación en los procesos, ¿cómo innovan en lo concreto, en la diaria, en Tenari? Mirá, yo creo que un ejemplo lindo para contar es el que hemos hecho a propósito de los cambios en temas comerciales y que nos imponía Vaca Muerta, que te contaba yo antes. Nosotros hoy tenemos para nuestros clientes pymes una portal, que es uno de los portales de comercio electrónico más grandes que tiene en la Argentina, facturamos más de 50, 60 millones de dólares ahí, y hemos traído la tecnología a pymes que antes estaban muy alejadas y ha dinamizado todo nuestro proceso comercial, pyme. En la otra punta, la exigencia que traen Shale y Vaca Muerta está haciendo que haya una dinámica de entregas explosivamente más rápida y tenemos un proyecto con YPF que está muy avanzado de integración business to business, donde hoy YPF carga una orden, automáticamente se ve reflejado en nuestro sistema, se despacha, y realmente yo creo que es una aplicación extraordinaria de la tecnología. Otro ejemplito, cierro con este que me pareció fenomenal, yo contaba el otro día cómo capacitamos a nuestra gente en seguridad, cuando entraba alguien a trabajar. Tuve la posibilidad de verlo y de hacerlo la semana pasada en Campana, de hacer el curso de realidad virtual en el cual vi cómo, por ejemplo, enseñaban a usar una grúa, increíble, porque son horas y horas y horas de capacitación antes de llegar al lugar. Entonces eso es innovación. Una grúa la contábamos antes, ahora la vivís, y esto lo hizo una pyme de acá, creo que de Parque Patricios, que fue la que hizo toda la parte de realidad virtual, y otra prime que hizo todo el asiento que se va moviendo, automatizado. Vino mi hija a verlo, con su grupito del colegio, tienen estándar Disney y me lo aprobaron al simulador, con lo cual debe estar bastante bien hecho. Alpe estándar. Bueno, les quiero agradecer mucho por esta oportunidad, juntos hablamos de innovación, de innovación concreta. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Gracias. Bueno, no se vayan, porque van a tener que ayudarme si quieren tomar un premio cada uno. Ahí está el nombrecito de cada uno de los ganadores. Llegó el momento de premiar... Nicolás, me toca. Sí, sí. Llegó el momento de premiar a dos pymes, que este año tenemos la oportunidad de hacerlo. Este certamen que organiza Tenaris con el Ministerio de Ciencia y Educación y el apoyo de Endeavor, distingue desde el año 2005 proyectos con el fin de promover su desarrollo tecnológico y fomentar la vinculación con el ámbito científico y tecnológico. Desde el año pasado, el premio sumó otra categoría. Entonces, hoy tendremos dos premios, al igual que el año pasado, es la segunda vez, una a pymes y también al emprendedor. Este año, como les contaba, hubo un récord de aplicaciones, cuatro veces más que el año pasado. Así que esperamos que esto también sea un incentivo para que todos ustedes se presenten para el premio del año que viene. Entregan los premios Javier Martínez Álvarez y Givert Englevián. Y vamos con el primero. El primer premio es categoría emprendedor de la edición 2018 para Nicolás Segiaro. Nicolás es premiado por su innovación basada en el cambio de paradigma de la prensa continua a tornillo por un nuevo método de prensado hidráulico, diseñado específicamente para trabajar a baja escala y entrega la presión necesaria en el momento justo. Mejoró un 35% la eficiencia de las prensas que actualmente utilizan las pymes aceiteras. Un fuerte aplauso para él, por favor. El premio para la categoría pyme de la edición 2018 es para soluciones metalúrgicas. Por su proyecto Sistema de Siembra Directo de Precisión por Control Numérico por Computadora recibe la estuatilla Jorge Lesio, director de Soluciones Metalúrgicas. ¿Por qué ganaron? ¿Cuál fue su foco? Agricultura de Precisión en Siembra Directa. Transforma a la sembradora en herramienta de precisión mediante conceptos de control numérico y software que parametriza en función de volumen de granos a sembrar por metro y a velocidades de siembra. Algunos de sus logros, máxima precisión, mayor velocidad de siembra, simplicidad en la puesta a punto y una sola persona opera todo el sistema. La producción mejoró un 65%, un fuerte aplauso para él. Una foto, le sacamos ahí los cuatro, si quieren. Ahora sí, muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!